En lo que va de año, 49 mujeres han muerto a manos de sus parejas. Cinco hijos han sido asesinados víctimas de la violencia familiar. Ante esta lacra, nace en la capital la plataforma Albacete contra las violencias machistas. Sindicatos, asociaciones e instituciones componen esta plataforma. Partimos de la convicción de que solamente con la unidad de toda la sociedad será posible luchar contra este problema social. Son un total de 28 organismos. Llaman a una gran movilización el próximo domingo, día 26. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, partirá de la subdelegación del Gobierno a las 12 de la mañana hasta la Plaza del Altofano. Mandar una invitación para que los chavales y chavalas de tercero de la ESO realizaran trabajos, colaboraran con nuestra causa, elaborando trabajos de redacción cortos con respecto a este tema. Y los cuatro mejores trabajos serían leídos el día de la concentración, serían leídos por estos chavales. Aseguran preocupa la creciente violencia machista entre los jóvenes a través de teléfonos móviles y redes sociales. Desde el Instituto de la Mujer recuerdan acciones concretas como la campaña Sin un sí es un no. Dicen hay que luchar contra las diferentes formas de violencia de género interiorizadas en la sociedad. Sabéis que hemos aprobado un protocolo recientemente de mutilación genital femenina. Diferentes formas de violencia de género o como mujeres son a través de sus familias, a través de ese sistema patriarcal que, por desgracia, seguimos heredando, son casadas forzosamente con familiares o son pactadas para que se casen. Una plataforma que aúna a gran parte del tejido asociativo e institucional de la ciudad. No descartan llevar a cabo futuras actuaciones para luchar y concienciar contra esta lacra social.